¿Qué pasa con Miguel Uribe? Así es Vanessa, un saludo muy especial para ti, Carolina, a todos los oyentes de Blue, gracias por la invitación, qué alegría volver a estar aquí y efectivamente ha sido una contienda muy larga, nosotros comenzamos hace mucho tiempo, incluso fuimos a uno de los primeros debates que fue contigo en la Plaza de Bolívar y hemos recorrido la ciudad entera, pero esto no comenzó en la campaña, para mí esto comenzó hace más de 10 años cuando arranqué a recorrer Bogotá en serio, fui concejal, fui presidente del Consejo, fui secretario de gobierno tres años y hoy más que nunca estoy convencido de la necesidad de llegar a la alcaldía, terminar lo que se comenzó, poder entregar esos grandes proyectos que Bogotá requiere y poder hacer de Bogotá la ciudad que soñamos y la ciudad en la que realmente queremos vivir. ¿Usted cuándo decidió que quería lanzarse a la alcaldía de Bogotá? Vanessa, yo fui testigo cuando fui concejal de una de las peores alcaldías, que fue la anterior, fue la de Gustavo Petro, vi la negligencia, la corrupción, la improvisación, era, sentía casi que impotencia cuando las obras no se hacían, se paralizaban, veníamos del carrusel de la contratación y todos soñábamos con que la ciudad diera un giro y volverá a reencaminarnos y no fue así, fue todo lo contrario. Pero después además llego a la alcaldía, llego a la secretaría de gobierno, yo fui alcalde encargado 25 veces, secretario de gobierno tres años e hice parte de un equipo que está transformando la ciudad y empecé a ver de primera mano y a ser parte del equipo que empezó a cambiar esta ciudad. Entonces, para no ir muy lejos, hace una semana adjudicado el metro, después de 77 años, se terminó la Tabor Rincón en Suba, se está haciendo la Tintal Alsacia-Guayacanes en Kennedy y Bosa, se terminó la Avenida Bosa y Cali en la localidad de Bosa, se está haciendo la ampliación de la Caracas, vías, Vanessa, que se necesitaban hace años y que finalmente se están haciendo. Hice parte del equipo que intervino el Bronx, Circo Huecos, San Bernardo. Ahora hablamos de todo eso en detalle. Pero todo esto es para decirte solo una cosa y es, viví de primera mano la capacidad de transformación de la ciudad a través de una buena administración distrital. Y es ahí donde digo, Bogotá no puede volver a empezar de cero, nos ha costado tanto corregir los errores del pasado que no podemos volver a empezar de cero. Y es por eso que renuncio en octubre del año pasado, empiezo a recorrer las localidades y hago un programa de gobierno con los ciudadanos. Aquí parte de la gente que hoy nos está acompañando me acompañó a recorrer las UPC, es decir, los barrios, las unidades de planeamiento zonal. Después recojo 400 mil firmas y pues arranca este proceso en el que ya estamos y estoy muy agradecido además con todos los bogotanos. ¿Quién le dijo? Hágale, láncese. Porque uno siempre cuando va a tomar decisiones trascendentales en la vida, hay un par que le dicen, no, no te vas a meter ahí, queso. No, hay otro que le dice, hágale para adelante. ¿Quién lo acompañó desde el día cero? Mi esposa, mi esposa me ha acompañado desde el día cero. Esta es una decisión que tiene unas consecuencias enormes familiares. No, pues es que no cae cuanto no la ve. No, afortunadamente, afortunadamente, y además aprovecho para agradecerle especialmente, mira, para mí mi familia, además de que es incondicional, es buena parte de mi motivación para hacer lo que hago, para trabajar todos los días por esta ciudad. O sea, tú tienes dos niñas chiquitas. Mi esposa tiene tres niñas, ya hoy tienen 17, 11 y 15. Las amo como... Son como la suya, más o menos. No tanto. Soy joven, no tanto. Las amo como si fueran mías, 33. Y sueño con mis hijos también, pero tus hijas, Rebeca y Carlota, ¿no? Raquel. Raquel, Raquel. Y realmente aquí la pregunta es, ¿qué ciudad les queremos dejar? Los que tenemos niños en la casa sabemos que es inevitable que llega un momento en donde ellos salen solos a la calle, ¿cierto? Y yo creo que ese día como mamá vas a vivir tú, ¿no? El día que salen tus hijas a la calle por primera vez, ¿qué calle le quieres encontrar? ¿Qué calle vas a ofrecerles? Y eso es precisamente por lo que trabajo. Entonces mi esposa renunció al trabajo y se dedicó a la campaña precisamente para estar juntos, para poder trabajar juntos, para vernos. Me ha acompañado en todo este proceso. Es una consejera que además piensa... Yo conocí a mi esposa además en trabajo social y compartimos esa vocación de servicio social. Entonces es enamorada de lo que yo hago y de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, le diría que una de las personas más importantes es mi esposa, es mi familia, es lo que defiendo, es en lo que creo y es lo que voy a hacer, una ciudad para estos niños, para estas mujeres. Y ha sido una campaña, bueno, larguísima, además muy interesante porque pues hay unos candidatos, aquí siempre decimos que uno les ve a todos, ¿no? El equipo con el que llega y todos son muy preparados, tienen propuestas distintas, obviamente, modelos distintos de ciudad, pero son personas que están preparadas, que tienen experiencia, que tienen una trayectoria que uno lo ve y dice bien. Unos más que otros. Unos más que otros, claro, unos más que otros, pero realmente hay equipos. De acuerdo. Entonces, en el programa de hoy yo quiero que usted nos presente a este equipo que lo ha acompañado en la contienda y que ahora si llega a la alcaldía, supongo que lo acompañaría en el gabinete, ¿o qué? Bueno, para comenzar, hablando de experiencia, yo soy el candidato más joven, como me decías ahora, pero soy el candidato con más experiencia y eso no es normal, porque cuando uno es joven pues ya está buscando experiencia o cuando tiene experiencia se le pasó a la juventud. ¿Usted tiene más experiencia que Claudio? En administrar, sí, toda la vida. ¿Qué Carlos Fernando? Pues Carlos Fernando no ha administrado un peso público, para comenzar por ahí. ¿Que Holman? Que Holman no le fue bien en Canal Capital y no ha gobernado. Pero, y Claudia, Claudia el otro día me dijo, Miguel, yo fui alcaldesa de Santa Fe y directora de Acción Comunal y yo le respondí, Claudia, yo fui secretario de gobierno, tuve a cargo las 20 alcaldías y fui coordinadora y jefe del IDPAC, que es la acción social que ella manejó hace 20 años. Yo manejé 3 billones, Vanessa, 3 billones de pesos y no tengo un solo escándalo de corrupción. Tuve 2 mil personas a cargo, fui 25 veces alcalde encargado. Bueno, pero esas eran alcaldías encargadas. Entonces, finalmente, no, 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 tuve la gente directamente y tuve 3 billones de pesos. En la secretaría. En la secretaría, coordinando además la plata de las alcaldías locales, que eran focos de corrupción en las administraciones de Samuel y Petro. Y en este caso, lo hicimos bien. Transparencia por Colombia me certificó como la entidad más transparente. Cámara Colombiana de Infraestructura reconoció todo el trabajo que hicimos en pliegos tipo para mejorar la contracción de las alcaldías locales. No tengo escándalos de corrupción o negligencia. Fui alcalde encargado 25 veces. Tuve la oportunidad de tener a cargo los temas más complejos de la ciudad. Derechos humanos, movilizaciones, espacio público. Eso es para decirte que soy el candidato que tengo más experiencia, pero además que tengo la capacidad para asumir el desafío que hoy viene. Entonces, yo diría, es capacidad del alcalde, pero también buen equipo. Son la combinación de las dos. Y nosotros reunimos ambas. Entonces, por una parte, los bogotanos pueden estar tranquilos de que yo me comprometo a que Bogotá no vuelva a empezar de cero. Y dar las peleas que hay que dar para vivir mejor. Una de esas, la seguridad. Y comienzo con eso. Ahora que hablábamos de tus hijas, pues, ¿qué ciudad vamos a encontrar? ¿Una ciudad donde se premia el consumo de droga o donde se castiga? Por ejemplo, hay candidatos que mientras dicen combatir el microtráfico quieren legalizar la droga. Ese no es mi caso. Entre otras cosas, porque hace 28 años, cuando Pablo Escobar secuestró y mató a mi mamá, entendí que la droga mata. Y ahora, como secretario de gobierno, he visto de primera mano que donde hay droga hay violencia y donde hay violencia hay muerte. Entonces, yo voy a prohibir el consumo de droga en el espacio público. Y tenemos la mejor política de seguridad. Y hoy nos acompaña, nos acompaña el general Gilibert y el general Mur, Luis Alberto Mur, que son dos generales que nos han ayudado a construir nuestra política de seguridad, pero que además representan a toda la reserva activa que hoy me está apoyando. Ex directores de la Policía Nacional, ambos, ¿no? No, el general. El general Gilibert. El general Gilibert, bienvenido. Gracias por la invitación, gracias por estar con nosotros. No lo veía, ¿hace cuántos años? Muchos años. Muchos años. Pero se ve igual de bien. Se ve muy bien, sí, señor. Está mirando con el corazón. No, señor, se ve regio. ¿Y por qué se metió a esta campaña? Primero, porque conozco a Miguel. Segundo, porque él me compró las ideas de los frentes de seguridad, de los trabajos con la comunidad, de la cultura ciudadana, y eso es muy importante para el proyecto de hacer una ciudad segura. El general Gilibert fue el que comenzó. Fue del 2000 al 2002, director del Nacional de la Policía. Y ojo, Vanessa, ahí fue el creador de los frentes de seguridad, es decir, de empoderar a la comunidad para mejorar la seguridad. Esa es una de las políticas más importantes que vamos a aplicar. Cada barrio de Bogotá tendrá su frente de seguridad, comunidad empoderada, con comunicación con la policía, para poder garantizar que haya articulación y una red de seguridad. Pero, en general, Gilibert, ¿entraría a ser parte de su gobierno eventualmente o será un asesor o cuál sería el rol? Esa es una buena pregunta, Vanessa, porque la gente que está aquí, además, si les estoy presentando, primero, no cayeron en paracaídas en esta campaña. Usted ve a los otros candidatos que como que se fueron cazando apoyos, ¿no? Venga, apóyeme, ¿a quién apoya? ¿a quién apoya usted? No, 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 a mí no. Estas son personas que me conocen hace muchos años y con quienes he venido trabajando hace mucho tiempo y que no necesariamente van a estar en el gabinete distrital. Son personas que me han ayudado a construir la mejor propuesta, pero, además, me van a ayudar a implementarla, no necesariamente siendo incluso asesores. Pero aquí están personas que me conocen, no solo como funcionario público, como profesional, sino también como ser humano. Y es fundamental, porque en este debate vamos a escoger gente buena, tenemos que escoger gente buena, con principios, con valores, que no negocien convicciones, y eso es este equipo. Entonces, el general Yiriver, sin duda, ha sido fundamental en la seguridad de este país y nos ayudará a combatir la delincuencia en Bogotá. El general Moore, general retirado de la Policía Nacional, se convirtió en el 2006, general Moore, en el primer afrocolombiano en alcanzar el grado de general de brigada de la Policía Nacional. No fue director, sino grado de brigada de la Policía Nacional. Me da mucho gusto tenerlo aquí, general Moore. Vanessa, muchas gracias y muy complacido. Un poco lo veía hace mucho tiempo. Estar con usted, sino que estar con todas estas bellas personas que, así como usted le preguntaba a mi general Yiriver, convencido totalmente de lo que estoy haciendo y de lo que representa Miguel Uribe Turbay para, no solamente la seguridad, sino para el desarrollo de nuestra ciudad, porque soy un bogotano de nacimiento, he estado trabajando en Bogotá y quisiera que esta ciudad avance mucho más con Miguel Uribe Turbay, que esa es la consigna que tenemos. Dos generales. Así es, y representan además a toda la reserva activa. En la reserva activa son los policías, militares y de otras fuerzas que ya están retirados, pero que son muy importantes para este país. Hay gente, mire, hay otros candidatos que se burlan y se ríen de la policía. Yo no, yo los apoyo. ¿Quién se burla y se ríe de la policía? No, cuando hay otros candidatos que dicen es que los policías están es para capturar delincuentes, no para patear vendedores de empanadas, o cuando dicen que los policías deben estar es trabajando y no chateando, pues finalmente están es desconociendo y subestimando un trabajo muy berraco. Es que cuando yo fui secretario de gobierno, vi de primera mano lo que implica ser policía, esos turnos interminables y casi que un trabajo permanente. Entonces, es muy desconsiderada la manera en la que se expresan de ellos, pero además, claro que yo voy a combatir la corrupción en la institución y mi mejor aliado, ¿quién es? Pues el comandante de la policía. Claro que voy a combatir el abuso policial, pues ¿quién es mi mejor aliado? El comandante de la policía. Pero generalizar es muy grave y hacerle daño a esta institución es muy grave. Pero además, para poder trabajar en equipo, que yo sé que es trabajar en equipo con ellos, usted tiene que reconocer el valor de ellos y de quienes ya prestaron servicio. Entonces, para decir esto rápidamente, Petro, por ejemplo, decía, lo bueno es mío, lo malo es de la policía. No, eso así no funciona. A mí, los policías, aquí la responsabilidad la asumamos con toda y vamos a sacar esta ciudad adelante con toda. Es más, el 28 de enero, perdón, de octubre, el 28 de octubre, día siguiente a la elección, el próximo lunes, Le doy en ocho. Le doy en ocho. Me siento con el director nacional de la policía y empiezo a construir mi programa de seguridad, mi plan de seguridad. El programa ya lo tenemos, ahora el plan que vamos a implementar desde el primero de enero. Yo no llego a aprender a improvisar. Y lo segundo que te quisiera decir es, somos el único programa, el único, que tiene contemplada la vinculación de reserva activa, es decir, policías o militares que ya saben de seguridad para que nos ayuden en temas de convivencia y prevención. Entonces, estos dos generales, a quienes admiramos tanto en el país por lo que han hecho y por las luchas que se han dado. En el caso del general Gilibert, pues histórico lo que ha hecho en materia de seguridad. Y del general Luis Alberto Mur, también un tema de inclusión. Como tú decías, es el primer general afrocolombiano y eso hace parte de que esta también es una campaña que reconoce diferencias y diversidad. Dígame, porque le veo que lo de la seguridad es como un gran baluarte de su campaña. El más importante. ¿El más? El más y en el que más experiencia y conocimiento tengo. ¿Cuáles son? Si usted tuviera que resaltar tres puntos de su programa de seguridad, ¿cuáles serían? El primero, sin duda, es la prohibición de la droga en el espacio público, en todo lado. Yo no quiero que tus niñas salgan a la calle a olir droga, que tú las lleves a los parques y compartan los parques con los quíbaros. Pero eso tendrá que ir acompañado de algún proyecto sólido de salud pública. Claro, pero primero es la determinación. Por supuesto, tenemos centros de rehabilitación, tenemos programas de, por ejemplo, la Universidad del Deporte, formación, Universidad Distrital y Sena en los colegios en jornada nocturna para que los jóvenes estudien, etcétera. ¿Qué pretende hacer, por ejemplo, con las personas que son adictas, los consumidores? No, atenderlos con rehabilitación y ofrecerle red de apoyo a las familias. Una mamá, una mamá en cualquier parte de la ciudad no sabe a quién llamar cuando tiene un hijo consumiendo, pues le vamos a dar la oportunidad que tenga un contacto y una comunicación exclusiva y centros de rehabilitación. Entonces, el primero es cero droga en el espacio público. Soy el único candidato, a todos los oyentes, soy el único candidato que va a prohibir el consumo de droga en todo el espacio público, porque es la única manera de combatir de frente el microtráfico. Los otros candidatos han dicho ser permisivos con el consumo y yo no quiero que sus hijos, nuestros niños, compartan el entorno. Pero Miguel, segundo. Espérenme un segundo porque ahí sí quiero andar en ese tema porque uno ve cómo las ciudades del mundo han ido cambiando. Entonces, por ejemplo, Washington DC, qué bueno, no pensaría Washington, imposible. Washington está, hoy en día, regulado el consumo de marihuana. Mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Holanda, que es el país. En Holanda usted va y se mete a un coffee shop y se fuma lo que quiera. ¿Se mete a dónde, perdón? A un coffee shop. Entonces uno se mete a un sitio. En Holanda. Sí, pero también no necesita meterse. Si se quiere fumar un porro en el parquecito. No, es prohibido. En Holanda, el país más progresista, entre comillas, en legalización de drogas, es legal consumir droga y es prohibido en el espacio público hacerlo. Y en Colombia, estamos en el peor de los mundos, es ilegal consumir y se puede consumir en todas partes. Entonces, mira tú, en los lugares, allá se puede consumir en sitios privados. Eso sería el primer punto. El segundo es comunidad. Es empoderar a la comunidad. Frentes de seguridad, reserva activa en convivencia y prevención. Hacer esa red de prevención y control con la comunidad. No hay una ciudad segura en el mundo, Vanessa, en donde la comunidad sea indiferente. Necesitamos comunidad jugada, jugada a construir, a construir seguridad. Y el tercero es cero impunidad. Cero impunidad. Nos cansamos de la impunidad. Esa impunidad que hemos vivido durante años en el país y en Bogotá. Mientras yo fui secretario se capturaron 120 mil personas y la mayoría están libres. Por eso voy a hacer una nueva cárcel distrital. Vamos a traer más policías bien formados para Bogotá. ¿Usted cree que la solución es más cárceles? No, es todo. Es todo. O sea, claro que es cárcel. Claro, por supuesto. Entre otras tenemos un hacinamiento absurdo en Bogotá. 75 por ciento. Exactamente. La cárcel distrital es la única que no tiene hacinamiento. Todas las demás tienen hacinamiento. Primero, es un problema de derechos humanos. Segundo, es un problema de resocialización. ¿Quién se resocializa en hacinamiento? Y tercero, pues es un desincentivo para que lleguen criminales a las cárceles. Entonces, claro que se necesita una cárcel. Ya te estaba hablando hace un minuto y ahora lo vamos a hablar cuando hable con ellas, con el resto de las personas, un poco sobre las oportunidades. Pero lo que sí es claro es que necesitamos una nueva cárcel y conmigo van a tener un alcalde que le duele la inseguridad. Yo sé lo que es vivir una muerte, llorar una muerte violenta. Conmigo van a saber lo que es trabajar, tener un alcalde que sabe lo que es que los niños no salgan con miedo, que las familias no salgan con miedo a la ciudad. Y por eso les digo, quienes tenemos niños en la casa, queremos una ciudad segura. Yo me comprometo a construirla todos los días. Conmigo, los niños, tus niñas no van a estar solas en Bogotá, conmigo, porque sé lo que eso implica. En materia de seguridad hay un punto que nos hace falta y es Bogotá casi siempre es el epicentro de las protestas, de los disturbios. ¿Qué va a hacer con el ESMAD? ¿Fortalecerlo, reformarlo o quizá como se está planteando desde el Congreso, hay quienes piden eliminarlo? Bueno, el ESMAD es una de las capacidades importantes que tiene la fuerza pública precisamente para evitar ese tipo de disturbios. Ya dije que estoy en contra de cualquier tipo de abuso policial, pero también estoy en contra por encima de todo de la delincuencia y vandalismo. No podemos seguir justificando vías de hecho. Es más, no queremos más violencia. Nos cansamos de la violencia, Vanessa. pero yo soy consciente que hay que tener derecho a movilizarse y conmigo los bogotanos van a poderse movilizar pacíficamente. Ya lo hice. Movilizar es protestar. A protestar, salir. ¿Sabes cuántas movilizaciones hubo mientras fui secretario de gobierno? Dos mil. Dos mil, Carolina. ¿Y sabes cuántas terminaron en protestas? Menos del tres por ciento. Las mismas que con Petro y Samuel. Finalmente, termina habiendo un patrón similar de comportamiento. No se trata de que esta administración no utilizó bien el ESMAD o que la policía lo está haciendo mal. No. ¿Qué es lo que pasa con el ESMAD? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está esto tan desmadrado cada vez que hay una protesta? Cada vez no. El tres, cuatro por ciento de las veces. Las últimas veces venimos. La pregunta será ¿qué pasa con el ESMAD o qué pasa con los vándalos que salen a destruir la ciudad? No, no. ¿Por qué no las capturan a los vándalos? Es que es muy... Pues mira, hay una de las protestas últimas salieron cinco mil, seis mil, siete mil personas y al lado hay cien personas vándalas. Entonces, los vándalos, los cien vándalos hacen quedar mal a los cinco mil protestantes pero vaya usted y métase en una manifestación a coger esos cien a ver qué pasa. Es imposible. Entonces, tenemos que trabajar en individualizar realmente esos vándalos con tecnología. No, porque la gente muchas veces es solidaria. Mire, primero porque el ESMAD está descontrolando, conteniendo. Entonces, le voy a dar un ejemplo. Están acabando tras milenio. Llega el ESMAD tienes que repeler el ataque o la agresión, tiene que contener, tiene que proteger a los bogotanos que están siendo víctimas. Aquí tuvimos un programa con el ESMAD y nos pareció fabuloso porque realmente le pusimos rostro a todas esas personas. Claro, es que son personas, son robots, son personas de carne y hueso que también les duele. Pero yo no he podido entender, Miguel, honestamente, usted que su proyecto principal de Bogotá es seguridad, no he podido entender cómo es posible que hay quince vándalos, porque tampoco es que sea mil, ¿no? ¿Quince? ¿Unos tienen más o menos? ¿Unos treinta? Póngale. ¿Sabes qué pasa? Que logran descontrolar y llevar a Bogotá en un momento semejante anarquía. ¿Quién lo maneja? Pero no son quince, no son quince, son muchos más. Bueno, cien. Si quieres, pero además... Pero la imagen del bus, del SITP, con una cantidad de tipos y mujeres también, porque había de todo destrozando el bus, eso en cualquier ciudad del mundo le dice a uno aquí donde está la autoridad, aquí donde está el respeto por todo. Ah, eso es diferente. Entonces es un tema de cultura, es un tema de confianza, es un tema de empoderar a los ciudadanos precisamente, pero la autoridad está y sale el ESMAD a contener eso y salen a criticar el ESMAD que por qué el ESMAD está protegiendo entonces al bus o a los ciudadanos que van dentro del bus. ¿Por qué no capturan a esos tipos, esos vándalos? Porque hay que individualizar digamos a los delincuentes, pero vuelvo y te insisto, dentro de la protesta el ESMAD está, digamos, algunos se capturan además, algunos, pero obviamente el ESMAD en ese momento está conteniendo esas agresiones, pero lo que yo te diría es qué vamos a hacer nosotros adicionalmente a lo que se ha hecho, vamos a trabajar y fortalecer los lazos con los organizadores y los acuerdos con los organizadores de las movilizaciones, vamos a tener equipos permanentes durante toda la movilización de resolución de conflictos, es decir, donde vemos algún tipo de insinuación pues de que va a haber algún conato de conflicto, ahí estamos. Y finalmente que el ESMAD es que unen equipo de prevención y de mecanismo de resolución de conflictos donde por ejemplo los gestores de convivencia no, los gestores de convivencia que nosotros los y ampliamos precisamente, pero es fortalecer esos procesos, lo que te quiero decir es todo eso para que funcione bien tiene que ser un tema de cultura y empoderamiento y el ESMAD seguirá existiendo y yo quiero decir aquí bienvenida a la movilización pero todo lo que tengamos que hacer para recuperar el orden y garantizar la seguridad de los bogotanos lo vamos a hacer en sobre decir que con el debido proceso. Generales Muri, Gilibert, ¿por qué es que no capturan a los vándalos que terminan deslegitimando además algo que es democrático que es la protesta? Definitivamente los infiltrados son personas especializadas en el tema. El movimiento se inicia, la gente va caminando, ellos se van infiltrando y van llevando un grupo de personas que los rodean y protegen a lo largo de la movilización. Cuando llega el momento de actuar, ellos actúan y todas las personas a su alrededor se cohiben de actuar porque no tienen la fuerza ni la capacidad de enfrentarlos. Ellos van armados, ellos llevan sus capuchas, ellos tienen la capacidad y además desde afuera están auxiliados. De manera que capturar a una persona de esta se vuelve un reto muy difícil para el policía porque termina la gente toda la marcha volteándose en contra del policía porque a nadie le gusta ver la actuación policial cuando hay empleo de la fuerza y hay que emplearla porque son unos vándalos. De manera que la situación es difícil. Además, una vez capturado la judicialización se hace muy difícil. ¿Por qué si es en flagrancia? Porque los jueces de garantías exigen muchas cosas dentro de la ley que deben jugar dentro del proceso de judicialización que a veces no se pueden cumplir por las mismas circunstancias que rodean la captura. Pero si son en flagrancia. ¿No es más fácil? Así lo vemos nosotros, pero el juez de garantías tiene un enfoque diferente. Listo. Entonces, ¿consumo cero, reserva activa, es más fortalecido? No. Vanessa, por favor. Cero droga. Primero. Segundo, segundo prevé cero droga en el espacio público. Segundo, es comunidad empoderada para mejorar la seguridad, recuperar la confianza con las instituciones. Y tercero, cero impunidad. Cero impunidad. El criminal tiene que estar en la cárcel y no en la calle. Eso es lo que representamos nosotros. Ahora, también por el otro lado, tenemos oportunidades y yo quiero presentarte a dos personas. Te voy a presentar primero a Óscar Acosta. Óscar es nuestro director programático, es la persona que ha coordinado todo el esfuerzo para construir el programa. Óscar, además, fue uno de los autores de los primeros dos POT que tuvo Bogotá. El POT en el año 2000 y el decreto 190 del 2004. Es decir, conoce la ciudad, lleva toda su vida estudiando la ciudad. Es un gran abogado y uno de los enfoques más importantes con los que hemos querido trabajar con Óscar es precisamente las oportunidades para los bogotanos. Hacer de Bogotá una ciudad de oportunidades. Y ahora voy a llegar a eso, pero aquí voy a dar un ejemplo. Aquí me está acompañando Eddie también. Eddie Marcelín, chocuano de nacimiento, llegó aquí a los 16 años. 16, ¿no? Sí. Y ese es un ejemplo de que Bogotá es una ciudad de oportunidades. Pero ahora, antes de hablar con Eddie, yo quisiera contarte un poco con Óscar. Estamos haciendo un enfoque maravilloso llevando la universidad a los barrios y el SENA. Imagínate tú que tú por el día trabajas y por la noche llegas a un colegio como por ejemplo el colegio Rogelio Salmona o el técnico industrial en Ciudad Bolívar, el técnico industrial piloto en Tunjuelito. Llegas al Jorge Mario Bergoglio en Suba por la noche a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche a estudiar con el SENA y la universidad distrital. Es una gran oportunidad. Segundo, 20% de los contratistas del distrito van a ser para primer empleo. Tercero, vamos a llevarle a las personas mayores los medicamentos. Mayores de 60 no van a volver a hacer fila por medicamento. Los medicamentos van a la casa. Vamos a mejorar todo el esquema de salud con mejor talento humano. Más infraestructura por supuesto como los hospitales que ya impulsamos ahora y vamos a hacer realidad pero también talento humano. La universal deporte que te decía. Entonces todo este enfoque lo hemos construido y bueno, muy agradecido también con Óscar y todo el equipo programático. Óscar Acosta y Reño, ¿no Óscar? Sí, Vanessa, mucho gusto. Qué gusto estar con todos acá esta noche. Óscar, ¿qué hace un director programático? Pues un director programático lo que hace es escuchar a la gente experta y tratar de que todo el enfoque del alcalde se pueda plasmar en un programa de gobierno y construir el programa de gobierno según la directriz del alcalde o el futuro alcalde, ¿no? Entonces nosotros finalmente nos reunimos con todas las personas que saben de los temas y a partir de eso trabajamos con todos. Adicionalmente, Miguel, el primer punto que nos pidió fue que no lo hiciéramos solamente a partir de técnicos ni de personas muy expertas sino el primer tema que Miguel instruyó fue poder trabajar directamente con la gente. Entonces, fue un trabajo que empezó hace mucho tiempo porque cuando nosotros arrancamos lo primero que hicimos fue unos talleres en las localidades. Hicimos una cantidad de talleres donde se escuchó cuáles eran las problemáticas de la gente que era realmente lo que estaba buscando a la gente y a partir de eso fue que ¿cuál es la propuesta? ¿Hacia dónde en la Bogotá de Miguel Uribe hacia dónde debe crecer la vivienda? ¿Hacia dónde debe crecer la ciudad? Mira, el crecimiento es un tema que depende, digamos, no depende del alcalde sino depende ni siquiera como de las proyecciones de crecimiento del DANE ni de esas cosas. La ciudad tiene un crecimiento histórico, vegetativo. Las ciudades en el mundo no se planean como lo dicen para los 12 años del plan de ordenamiento. Si usted mira por ejemplo Barcelona, Barcelona se planeó el ensanche de Barcelona para las ciudades de los 50, 100 años siguientes porque las ciudades van a crecer, van a transformarse, las ciudades son vivas. Entonces, en este momento en los temas de vivienda que es un tema importante para el alcalde porque no solamente la vivienda es, digamos, darle vivienda para el alcalde Miguel Uribe obviamente, que él es mi alcalde. Entonces, nosotros hemos construido, digamos, un programa de vivienda que es bastante interesante donde mezclamos, digamos, la habilitación de suelo que es habilitación en las zonas por crecer, es decir, las zonas por urbanizar que son las zonas de expansión más las zonas de renovación urbana. ¿Vanderhammer? La Vanderhammer es un respeto total desde la instrucción del alcalde, es un respeto total porque obviamente la primera instrucción que tenemos en el programa de gobierno es respeto total por la ley. Es hacer la realidad, nosotros le vamos a entregar a Bogotá una reserva Thomas Van der Hamen, yo hago parte de una generación que no va a seguir esperando a proteger el medio ambiente, lo vamos a proteger nosotros mismos. Yo quisiera contarle, yo conocí al profesor Thomas Van der Hamen, yo cuando hicimos el primer plan de ordenamiento en el año 2000, me senté con el profesor Thomas Van der Hamen que era el director, digamos, de la CAR. Usted sabe que el tema de la estructura ecológica principal de Bogotá nace de un libro que tiene el profesor Thomas Van der Hamen que era la estructura ecológica principal de la región Bogotá-Sabana-Cundinamarca. En ese momento no hablábamos nunca de una reserva Thomas Van der Hamen ni de una reserva, sino la posición de la CAR en el año 2000 era que la ciudad debería ser rural para no conurbar la ciudad de Bogotá del perímetro urbano con Chía, sino no generar conurbación. Luego, en su momento lo que se quería era generar la gran expansión urbana hacia el norte para poder, digamos, evitar lo que pasó históricamente con Bosa y esa zona de la ciudad, donde se decía que lo que se debía era proteger las agrológicas uno y dos y finalmente nunca se dejó desarrollar esa zona de Bosa hacia el sur de la ciudad. Entonces, ¿qué ocurre? La tierra o cualquier cosa que no se planee se desarrolla con norma o sin norma. Entonces, el proyecto es... Es decir, si uno no toma acciones adecuadas se vuelve una urbana urbana irregularmente. Entonces, lo que tenemos que hacer es garantizar que primero llegue el Estado, que se generen las reglas claras, que se proteja el medio ambiente, los humedales, los ríos, la reserva y después llegue la gente a donde debe llegar, habrá zonas en donde por supuesto nosotros consideramos que no debe haber gente. Miguel, ese proyecto de la San Rafael que verdaderamente parecía precioso de la represa, que tenía una conexión desde la séptima, siento... Un transmicable, un transmicable. Ese proyecto, si usted llegara a ser alcalde, ¿qué haría con él? Nosotros vamos a darle oportunidades a los bogotanos de que puedan vivir la naturaleza. Entonces, la reserva, este es uno de los proyectos que vamos a seguir buscando obviamente mitigar cualquier efecto y cualquier compensación ambiental, eso que quede claro. Para nosotros, con Oscar nos sentamos, cuando nos sentamos, Oscar es experto, como te has dado cuenta en este tema, le preguntaste en el tema qué más sabe y tiene dos componentes, es cómo crecer pero cómo crecer sosteniblemente, entonces implica dónde y cómo hacer la vivienda bien hecha porque además vamos a ser una ciudad de propietarios, quiero que los bogotanos puedan tener su vivienda, vamos a habilitar el suelo y vamos a dar los subsidios, 100 mil millones de pesos anuales en subsidios para hacer el cierre financiero y que compren vivienda. ¿De dónde va a sacar esa plata? La tenemos, el tema era de enfoque de política pública, esta administración enfocó los recursos en hábitat, por ejemplo, en desmarginalización o mejoramiento de viviendas, nosotros vamos a reenfocar en esta administración, seguir en mejoramiento pero hacer un esfuerzo mucho mayor en subsidio para poder comprar y lo tercero es protección absoluta, absoluta a la reserva estructura, a la estructura ecológica principal, además quiero contarte una cosa, yo fui ponente del plan de ordenamiento territorial de Petro, ahí fue donde conocí a Oscar, es que Oscar no cae aquí para ver si le doy un puesto como otros políticos, otros candidatos que andan feriando puestos, pero como quienes, quienes están feriando puestos, Carolina, por favor, tú lo sabes o tú lo puedes deducir, pero Oscar me conoce desde el año 2003, o lo conozco, qué político le aparece que han caído por ahí, entonces, bueno, después hablamos de esos equipos de primera línea que tienen dudosa reputación, pero eso hablemoslo ahorita, yo te quiero seguir aprovechando porque es una maravilla tener este equipo aquí sentado, pero lo de San Rafael, quiero saber un poco qué proyecto tiene, hacer el cable, poder hacer esa reserva, mitigando y compensando todos los efectos ambientales, eso es muy importante. ¿Tras milenio por la séptima? Vamos a hacer la renovación de la transmilenio de la séptima, hoy es más rápido caminar en la séptima que ir en bus o en carro, y la gente de Cerro Norte, Santa Cecilia, una mujer del codito, ya es suficiente, ya no se puede seguir demorando cuatro horas, dos en la mañana y dos en la noche para ir a trabajar. ¿Y con qué garantía los bogotanos, o los que vivimos en Bogotá, podemos creer que el transmilenio por la séptima va a ser bonito, va a ser ambientalmente amigable, todo esto? ¿Por qué? Si tienen en la administración en la que usted estuvo, pues ese transmilenio por la Caracas. El transmilenio de la Caracas tiene 20 años y tenía que haber sido cambiado hace ocho años y las administraciones, las últimas dos administraciones no hicieron nada, pero hoy... ¿La administración que está ahorita es la suya? No, me refiero a las últimas dos es Samuel y Petro, esta es todavía la actual, las pasadas son las pasadas, esta es la actual y la actual administración hizo un esfuerzo y cambió esos buses Vanesa, hoy vemos los buses nuevos, menos contaminantes, todavía no es el estado ideal, yo quiero llegar a buses solo de tecnología limpia, así es mi compromiso. ¿Usted cree que Peñalosa se equivocó con los buses diésel? Peñalosa logró 60% de los buses en transporte público masivo a gas y el otro 40% es Euro 5 con filtro, es decir, lo más limpio en diésel que existe hoy en el país. Lo dicen de todas formas. No, de acuerdo, por eso acabo de decir, no es lo ideal, pero ese era el primer paso y es que no dependía solo del alcalde, el alcalde dio todos los parámetros, como tú sabes, vienen esa licitación para que llegaran otros buses, pero los operadores finalmente terminan haciendo una oferta y desafortunadamente no llegaron más ofertas con gas, pero ojo, 60% es gas y además se ha comprometido esta administración a traer los buses eléctricos del SITP que es uno de mis grandes proyectos, traer buses del SITP, que a propósito de eso, de a propósito de eso yo quiero aquí, bueno, aquí están dos mujeres, además esto no solamente, me he dicho, este sí es un equipo incluyente de verdad, incluyente de verdad y tenemos dos mujeres acompañándonos, está Sandra, Sandra además de que es una mujer pilísima, trabajadora, que se ha hecho a pulso, profesional en gobierno, ciencia política, doble titulación en relaciones internacionales del Rosario, especialista en economía de los Andes, becaria del Banco Mundial para maestría en gerencia de desarrollo de la Universidad de Bradford, Inglaterra, maestría en política social, nos hace quedar muy bien a las mujeres. Muy bien, Y es hoy asesora principal de programática, trabaja en equipo con Oscar, Oscar ha liderado todo ese proceso y la persona que ha estado ahí también construyendo ese programa es Sandra, a Sandra la conocí porque hice una convocatoria, cuando fui secretario de gobierno hice una convocatoria porque yo además elijo a la gente por mérito, hay políticos que dicen voy a elegir la gente por mérito, no Carolina, yo la elegí a la gente por mérito, ya, entonces yo hice una convocatoria y me apareció Sandra, Sandra venía del DNP, del Departamento Nacional de Planeación y empezamos a trabajar y cuando yo tomo la decisión de aspirar a la alcaldía, muy generosamente Sandra toma la decisión de renunciar y arranca a construir este programa y pues Sandra hoy también nos está ayudando a construir todo el programa de oportunidades para Bogotá. ¿De qué Sandra? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, lo primero es, Miguel nos dio una instrucción y es que este programa se tenía que construir con el sentimiento y la priorización de las necesidades de la población. Ese ejercicio que les contaba Oscar tuvo varios resultados. Uno, pues que la mayor preocupación de la ciudadanía era la seguridad, entonces la priorización que tú estás preguntando no salió tampoco ni de un capricho, ni unos indicadores, sino de la misma necesidad que sentía la gente. Pero al tiempo, el segundo tema que ellos nos estaban pidiendo era temas de programas sociales, educación, salud, empleo. Hay una preocupación muy grande de las personas por los ingresos de su hogar. Entonces lo que hicimos fue tratar de darle forma a todas estas necesidades para darle a las personas unas oportunidades de formación. Pero esa formación como su preocupación era acceder a un empleo que estuvieran conectadas a una vinculación laboral real. Entonces empezamos a darle a la gente lo que necesitaba, empezar a darle una respuesta real a la gente de cómo acceder a un primer empleo. ¿Cómo acceder a un empleo en Bogotá? ¿Qué ofertas laborales tiene una ciudad como Bogotá? Si yo llego a vivir acá y soy una persona que no tengo estudio, que es un montón, ¿no? Porque Bogotá es un gran receptor de inmigrantes y de desplazados. Sí, de población que viene afuera. Que viene a buscar oportunidades, básicamente. A Bogotá llegan personas que vienen a buscar trabajo, que vienen a estudiar y que se quedan. Entonces, ¿qué hicimos? Bogotá tenemos, además, yo creo que nos han hablado muy mal de Bogotá por los últimos años, pero Bogotá es el motor de la economía del país. El 27% del PIB del país lo mueve Bogotá. ¿Y a través de qué? Tenemos industria, tenemos manufactura, tenemos especialización de servicios. Lo que nosotros estamos apostando, que además es un poco ambicioso, pero es lo que tenemos que hacer, es que desde la alcaldía se tenga un liderazgo real en mover la economía del país. Moverla, pero ¿hacia dónde, Sandra? ¿Qué tiene Bogotá para ofrecer? Tenemos turismo, tenemos especialización inteligente, tenemos manufactura, marroquinería, tenemos calzado, tenemos una cantidad de industria que nos va a permitir, tanto de servicios como de productos, que nos va a permitir vincular a las personas. Pero además, lo más importante es un tema que Miguel ha defendido constantemente y es la obra pública. la obra pública y otro que es la construcción. Entonces, en la obra, la construcción de vivienda. En obra pública, por ejemplo, esta administración va a dejar contratados 45 billones de pesos en las diferentes obras, de parques, de colegios, del metro, del transmilenio. Con esa obra pública se estima que se pueden generar aproximadamente 400 mil trabajos directos e indirectos en todos los niveles, en todos los sectores. Los chinos decían que 100 mil trabajos solamente el metro. Solo el metro. Y en diferentes rangos, en diferentes, desde trabajos no calificados hasta trabajos muy especializados se van a requerir. Muy bien. Vamos a hacer una ciudad de oportunidades. Mira, te presento también aquí a Clara Lucía. Clara Lucía Sandoval, directora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Ambiental. Animal. Animal. Bienestar ambiental, animal. Entonces, ¿Migueles de mascotas? Claro, acabo de adoptar una perrita violeta. ¿Para la campaña o la tenía desde antes? No, por favor, mira, yo cuando a mi mamá la matan, yo, una de mis compañías, ¿quiénes fueron? Mis perritos. Y yo tenía perros por todas partes, a mi papá le enloquecían porque no le gustaban, es decir, le enloquecían es porque no le gustaban, pero me daba gusto y me fascinaban los perros. Fui creciendo y entre más grande mi papá menos gusto me daba, entonces me fui quitando a mis perritos. Y digamos que siempre quise, me casé, las chiquitas de la casa querían perro, mi esposa decía que era una gran responsabilidad y finalmente nos sorprendió a Isabela y a mí, Isabela es la que tiene hoy 11 años, le fascina y acabamos de adoptar a Violeta en el Instituto de Bienestar de Protección Animal que a propósito creó Clara Lucía y creamos, yo era secretario de gobierno, ella fue la primera directora del instituto y una sociedad que respeta a los animales es una ciudad que tiene una composición, una sensibilidad muy especial. Entonces Clara Lucía. Que la manera como una sociedad se puede medir o la humanidad de una sociedad se puede medir es un poco como se relaciona con sus animales. ¿Cuál es el principal reto que tienen los animales en Bogotá? Bueno, primero como dice Miguel, es una sociedad que está evolucionando, que tiene en cuenta los animales que lo hacen parte de la vida y que para miles de ciudadanos en Bogotá es importante este tema. Sin lugar a duda esta administración avanzó de cero a cien en protección animal, crear el instituto del que la creación fue parte también Miguel, crear inspectores de policía que Miguel creó en la Secretaría de Gobierno solamente para el tema de protección animal, pues convierte a Bogotá en una líder en protección animal no solamente en Colombia sino en el mundo. ¿Cuál es la razón por la cual Clara Lucía hay tanto popo de perro en los parques de Bogotá? Es que uno va al parque, no sé, al Salitre, al parque El Virrey y es súper difícil caminar de verdad con las heces fecales de los perros pero además está prohibido, hay que recogerlo. Sí, pero mira que aquí hay algo bien importante, una cosa es la cultura ciudadana, que las personas tienen que aprender que tener un perro, tener un animal implica una gran responsabilidad y que parte de esa responsabilidad es pues recoger lo que hacen en el parque pero digamos que esa es una labor de código de policía y que tiene que ver mucho con la autoridad para hacer cumplir el código de policía, digamos no es tanto de protección y bienestar animal, es decir, el animal no tiene ni... es más cultura ciudadana. ¿Cómo le enseña a la gente eso? Pues digamos que se ha avanzado mucho en cultura ciudadana pero sin lugar a dudas una de las tareas que nosotros nos hemos propuesto es mejorar en cultura ciudadana de tal manera que toda persona que tiene un animal se haga responsable de él, de su cuidado, de su protección pero además también de la mejor convivencia con los vecinos. ¿Tú crees que hay que tener unos lugares a los cuales las personas que tienen mascotas pero que no necesariamente tienen un presupuesto para las vacunas, para bañarlos, para todo esto el distrito debería ofrecer... La primera propuesta de Miguel precisamente es la creación del primer hospital público veterinario con cuatro sedes en diferentes localidades de la ciudad o subsedes donde puedan atender realmente se puedan atender a estos animales. Digamos que ese sería un avance y va a ser un avance muy importante en protección y bienestar animal que pues va a ser digamos que haya menos animales en las calles que las personas puedan cuidar mejor. Más formas de vacunación de esterilización y que le responderían a los que dicen claro pero nosotros para tener atención médica tenemos que hacer una fila enorme todavía hay unos retos muy serios con la ciudadanía en atención de salud porque le van a parar tantas bolas a los animales. Hacer inversión en protección animal no implica quitarle un solo centavo atención en salud eso que quede claro a la atención en salud es una de nuestras prioridades tenemos uno de los programas más ambiciosos para reducir tiempos de espera atención especializada atención en casa a medicamentos al hogar a los mayores de 60 y la infraestructura necesaria y no le quitamos un centavo ni a la salud ni a ningún otro proyecto pero si somos conscientes que hoy hay uno de los desafíos más importantes de la ciudad es convivir con los animales. ¿Y cuánto va a costar ese hospital público con sus cuatro sedes? Pues usamos buena parte de la infraestructura que hoy hay la casa de los animales que se está terminando todo el esfuerzo que ya hizo el instituto es decir el costo va a ser marginal frente a lo que podría eventualmente ser donde está la inversión grande en la atención es donde vamos a tener obviamente vamos a tener que adecuar los sitios pero es la atención que suena el personal además que una de las propuestas es incrementar esos presupuestos porque en las alcaldías locales hay un presupuesto pero no estaba siendo invertido específicamente en protección animal y eso se va a elevar en un 50% ahora te quisiera gracias Clara y te quería presentar rápidamente a nuestros últimos dos integrantes que hoy nos acompañan son muchos más que no pudieron estar aquí y espero necesitaríamos con unos 5 programas para presentarte un equipo de lujo te voy a presentar a Edi lo primero que necesito es que se comprometa que si gana el 27 viene el 28 ¿no? prometo por la noche lo prometo me encantará estar aquí solo no tiene que traerlos a todos y está Edi está Edi yo les hablaba de Edi chocuano de nacimiento como secretario de gobierno una de mis prioridades fue combatir el racismo Edi es un pilo Edi es profesional en ciencias políticas y gobierno de la Universidad del Rosario tiene una maestría en gerencia y práctica del desarrollo de los Andes además es de Georgetown ¿no? como yo eso me hace aquí sentirle programa de innovación y liderazgo y gobierno en Georgetown ahí pierdo un poquito metida pero yo también soy Georgetown y becario del programa de democracia económica de la MIT del laboratorio de innovación comunitaria de la MIT de Boston bueno pues Edi es un super ejemplo vino buscando oportunidades las tuvo quiere esta ciudad ha trabajado por ella y a Edi también lo conocí haciendo una convocatoria fue mi subdirector de asuntos étnicos hice una convocatoria pública aquí llegó el señor y Edi llegó a Bogotá a hacer qué a los nueve años a los quince a los dieciséis a los dieciséis llegué con la historia que llegan muchos muchos colombianos a esta ciudad a buscar oportunidades ¿es de dónde? yo soy del Chocón ¿de Quibdó? sí chocuano más chocuano que el pegado y el arroz clavado y el plátano frito con queso y además le voy a hacer la cuña detonante además fue el que compuso el jingle el cante y un minutico pedazo ay sí el alcalde que merece Bogotá es Miguel Uribe Turbay por un mejor futuro para nuestra ciudad Miguel Uribe Turbay Bogotá avanza eso es eso es publicidad política no paga comerciales manda la cuentica mañana pero hay un momento que quiero saber un poquito más de su historia y le hago la cuña al festival detonante que es ahorita en noviembre lo estuvimos en el Bronx hace un año yo apoyándolo en el detonante sí ahora usted sale de Quibdó y llega a Bogotá ¿a qué? llego a Bogotá a estudiar no sabía realmente que estudiar cuando llegué a Bogotá hice un pro universitario de orientación en la universidad de La Sabana allí salió ese pro universitario dijo que mis áreas fuertes eran las ingenierías así que me recomendaban estudiar ingeniería electrónica estudié ingeniería electrónica dos semestres y no fue llamé a mi hermana porque mi hermana es como la digamos el núcleo familiar mi hermana mis dos sobrinos mi hermano mayor ¿qué hace su familia en Quibdó? mi hermana tiene un negocio de comidas hace hace comidas hace tortas digamos es muy conocida en Quibdó con ese tema no me ha regalado la primera usted todavía cuando vayamos a Quibdó íbamos a ir a Quibdó con Miguel y no alcanzamos pero tenemos ahí ya lista la ley de Quibdó mi familia entonces mi hermana trabaja en eso mi hermano vive en Cali pero básicamente mi mamá digamos murió cuando yo tenía 13 años cuando yo cumplía 13 años y es uno de los temas también que me une con Miguel digamos el haber crecido digamos con las esas figuras pero muy fortalecido el entorno en el que crecemos y con el gran legado que tenemos hace poco le pasó algo a Miguel y yo le mandé un mensaje y le decía M.U. nunca lo hemos hablado pero yo creo que parte de la misma motivación es poder dejar en alto y orgullosos aquellas personas que ya no están con nosotros entonces es uno de los temas que compartimos mucho y dije yo quiero estudiar Ciencia Política porque quería estudiar Derecho pero en el Chocó hay mucho abogado así que me metí a estudiar Ciencia Política y bueno y con esa vena lo social de la inclusión muy fuerte pero sobre todo una mirada que compartimos con Miguel y es que cuando Miguel me hizo la entrevista me dijo yo quiero dos temas en la subdirección de asuntos étnicos lo primero quiero que los asuntos étnicos sean parte de la agenda de ciudad que el tema no se siga hablando entre la misma comunidad sino que se hable con las personas que históricamente no conocen de esto ¿Qué porcentaje de Bogotá es minoría étnica? Porcentaje eso es muy bajo nosotros tenemos en promedio la encuesta multipropósito del 2014 habla aproximadamente de 300 mil personas pero las organizaciones y algunas organizaciones multilaterales hablan muchísimo más el subregistro casi llega a un millón de personas llega a casi un millón de personas aproximadamente solo población afro tenemos 24 pueblos indígenas tenemos población ron tenemos población raizal tenemos población palenquera Bogotá realmente es una ciudad diversa plurianica y multicultural y por eso nuestro plan de gobierno en materia étnica que es el más completo por ahí se nos están plagiando pero es el más completo es importante contar eso ahora le cuento nosotros hablamos de hacer de Bogotá la capital plurianica y multicultural oye imagínese imagínese que logramos con Eddy cuando yo fui con secretario el primer plan de acciones afirmativas concertaba con la población afro perdón ron raizal indígena y luego de 10 años con la afro es decir trabajamos en equipo con ellos yo me senté yo como secretario de gobierno allá a trabajar en equipo con el consejo afro con los cabildos muis con los cabildos indígenas con la población ron y raizal entonces lo logramos hicimos un trabajo enorme ahora el reto es implementarlo y mire ahora él dice él dice que se nos están plagiando y yo aprovecho esta oportunidad para decir mire nosotros hemos hecho nosotros no estamos improvisando Vanessa aquí te das cuenta que es un equipo que además no arrancó ayer hemos trabajado mucho este es el producto de la experiencia y el conocimiento de mucho tiempo y de muchas personas y de ciudadanos y hace unos días nos sorprendió Carlos Fernando Galán con un video anunciando su plan afro primero no tiene una sola coma en el programa de gobierno de él y cuando lo lee exactamente lee el mismo programa que yo presenté con un acuerdo el 12 de septiembre el día de la raza lo denunció el 24 de septiembre el 24 de septiembre no ahora ahora te lo muestro cuando saca el programa y ya Eddie hizo un video porque eso no lo no me di cuenta yo se dio cuenta Eddie porque las comunidades afro llamaron y dijeron oiga como es posible que esté pasando eso ahora este simplemente es un llamado yo no me voy a poner aquí a desviar la atención nada es decir aquí ya que estamos a ocho días y hemos demostrado cuál es la mejor opción con conocimiento y con experiencia pero también decían de la otra campaña que usted estaba viciéndose de rojo cuando uno es independiente oye ya te voy a decir ya te voy a contar eso pero lo que yo pero una cosa es no pero no se le puede quitar es decir no se puede subestimar que se estén se estén copiando propuestas pero bueno también todo el mundo todo el mundo tiene derecho y tiene además la responsabilidad y la obligación de presentar un proyecto de mil días no tú puedes proponer lo que quieras pero no leer el mismo sí pero no la misma de uno es que ahora te muestro ahora les muestro y los invito a que en las redes sociales miren el programa el video que hizo Eddie sobre eso porque además no lo incluyeron en el programa porque una cosa es que lo hubiera incluido en el programa bueno coincidimos pero no lo incluyó y dos meses y medio más tarde dice lo que yo estoy diciendo que yo ya había hecho primero una ñapita solo una ñapita Vanessa porque aparte los temas de asuntos étnicos es importante también el tema de diálogo social y convivencia en la ciudad digamos otro de los temas que también Miguel digamos lideró y yo tuve la oportunidad de apoyarlo es en hacer de Bogotá la ciudad en la que cabemos todos eso significa que Bogotá tiene un principio y es que la construcción de ciudades es un ejercicio colectivo así como creemos en la importancia del sector privado para la construcción de ciudad es importante también reconocer la importancia de las organizaciones sociales y comunitarias en la construcción de tejidos sociales entonces ahí aprovechamos y Miguel lideró la primera semana distrital del diálogo social y la convivencia tuvimos apoyo de cooperación internacional donde queríamos posicionar a los colectivos de ciudad como constructores de ciudad es mucho lo que hicimos en materia de convivencia y diálogo reconociendo a líderes y organizaciones que a propósito aquí el avance no es por un funcionario que pasa y se va no 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 es gracias a la lucha histórica de unos colectivos y organizaciones que se han dado la pela aquí por reivindicar derechos ellos son a los que les debemos un homenaje ahora frente a la chaqueta te di una cosa cuando uno es independiente de verdad puede usar el color que quiera solo por si acaso pero y falta aquí Gregorio te presento a Gregorio a Gregorio lo conozco hace más o menos pero sé que independiente tiene el centro democrático es que ser independiente no es estar solo ser independiente yo puedo tener muchos apoyos pero no dependo de ninguno ¿el centro democrático le sumó o le quitó puntos? yo creo que aquí todos los bogotanos que quieran avanzar suman todos los que quieran reivindicar lo que implica una ciudad que no vuelve a empezar de cero luchar contra la inseguridad terminar las obras generar oportunidades trabajar en el sector privado bienvenidos ¿ese episodio de Ángela Garzón le ayudó o usted cree que le quitó apoyo a mujeres? pues para comenzar no tuve nada que ver comencemos por ahí entonces no tuve nada que ver entonces esas son cosas que pasan en la campaña creo como lo dije siempre yo respeto a Ángela me hubiera gustado mucho que me hubiera ayudado desafortunadamente no quiso esa pues es una decisión que ella tiene pero realmente no tuve nada que ver y agradezco por supuesto que agradezco el apoyo del centro democrático pero también de los cristianos de los católicos de la reserva activa de los movimientos afro es decir es que esta candidatura no es de partidos perdónenme que haya partidos y que sean los que avalan primero me avaló cuatrocientas mil firmas Vanessa que recogimos con sudor en Bogotá segundo me avalan movimientos independientes sociales cívicos y este es un ejemplo es que mira este gabinete yo no me pongo aquí a traer este gabinete perdón este equipo pre gabinete pre gabinete este equipo yo no me pongo aquí a traer personas para mostrar credenciales las tienen todas pero no ese no es el interés yo estoy trayendo personas que tú te das cuenta primero que son expertas en los temas que conocen que han luchado que tienen resultados y es por eso que yo puedo decir tenemos el mejor equipo pero mira te presento termino con Gregorio Gregorio es un amigo que con Gregorio yo estudiaba ajedrez siete horas diarias te cuenta cuando tenía doce años Gregorio Rey Amador oiga se me ha olvidado decirle como toca de piano imagínate a mí si no me toca inventar ahí como otra calidad no mentiras pero no yo me fascina la música es que yo tuve dos compañeras dos compañías en la vida cuando mi mamá pues se murió y mi papá se dedicó a trabajar mis perritos y la música empecé a los cinco años a tocar piano el piano le voy a decir que me sorprendió porque yo no sabía me gané el voto con el piano no pues el voto es secreto pero obviamente toca muy bien piano gracias gracias mire piano toqué guitarra o tocó guitarra me encanta componer enamoré a mi esposa espero que con una canción me toqué batería violonchelo en el colegio y ahora acordeón o sea que pero pero una de mis grandes pasiones una de mis grandes pasiones es el ajedrez y te quiero contar que Gregorio fue campeón nacional de ajedrez con Gregorio lo conocí cuando yo tenía más o menos 15 años dije yo necesito el mejor profesor de ajedrez y me recomendaron a Gregorio y entonces empezamos a estudiar estudiamos siete horas diarias y yo soñaba con ser campeón mundial ¿usted siempre ha sido así en él? pues yo soy sí me gusta me gusta estudiar imagínate yo quería ser campeón mundial de ajedrez lo que eso sí te puedo decir es que lo que hago lo quiero hacer siempre bien yo no mediocre no soy esa es una cosa que en la vida mía no existe la mediocridad ni la gente que trabaja conmigo ni a mí y eso es importante porque es que en esta ciudad es mucho lo que hay en juego pero bueno pero empecé a estudiar con Gregorio y Gregorio me empezó a enseñar enseñar queríamos estudiar ya casi que me tocaba dejar el colegio para ser campeón mundial de ajedrez entonces con Gregorio esa pasión por practicar por competir lo volvimos enseñanza y con Gregorio creamos la fundación Crece Colombia para enseñar ajedrez como herramienta pedagógica a niños de cinco años y Gregorio es el primer es el autor del primer método en español y colombiano para niños menores de cinco años para enseñar ajedrez empezamos a enseñar ajedrez por todo el país por ciertas zonas no sé si lo hay en Bogotá pero en Santander de Quilichao y en unos pueblos de Córdoba empujados por la fundación de Vivardil hay unas mesas de ajedrez en la mitad las plazas que me parecen tan impresionantes y tan lindos pues en estos nuevos parques que estamos haciendo en Bogotá ya hay ya hay es emocionante yo no los había visto no sé si hay por ahí yo de vez en cuando paro y me juego una simultánea me juego una partida ya y pues Gregorio obviamente sigue siendo sigue siendo muy bueno para ajedrez pero con Gregorio además de que conoce muy bien los temas locales digamos de alcaldías locales y todo eso pero realmente lo que nos apasiona a nosotros es la alta competencia el alto rendimiento y con Gregorio y con un grupo de amigos y de todos los deportistas que conoce porque es que aquí hay que tener en cuenta a los deportistas esto no solo es con super expertos sino con el deportista futbolistas tenistas bolibolistas bueno de todo hemos logrado y estamos construyendo una propuesta emocionante que es la universidad del deporte y vamos a apoyar el alto rendimiento en serio el deporte como transformación social ya hicimos la infraestructura hicimos me incluyo porque defendí todos los proyectos de parques y proyectos que se han hecho en esta administración con el IDRD y con las alcaldías locales y ahora con Gregorio vamos a trabajar y bueno con mucha gente vuelvo y repito la universidad del deporte Gregorio bienvenido entonces usted es campeón nacional de ajedrez en el año 2000 bueno pero no importa ese es un título vitalísimo cuando yo estaba estudiando ajedrez eso era muy cerquita título vitalísimo y qué quiere hacer en la alcaldía eventual de Miguel bueno como dice Miguel estamos hablando de la universidad del deporte cierto la universidad del deporte quiere ser una institución donde los deportistas de alto rendimiento tengan la posibilidad de formarse como profesionales hoy en día las universidades dan un porcentaje de beca a dos tres cuatro jugadores cuatro deportistas por semestre nosotros queremos una universidad donde todos los deportistas de alto rendimiento tengan la posibilidad o sea una universidad distrital no 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 es una universidad no es profesional para eso no está Coldeportes o el IDRD no el IDRD lo que hace es promover recreación promover cultura promover los escenarios deportivos pero y si bien apoya el IDRD ha avanzado mucho en el apoyo al deportista esta universidad lo que busca es profesionalizar al deportista y implica es darle todo el acompañamiento al deportista porque un joven un joven chocuano un joven bogotano una universidad para ser deportista de alto rendimiento solamente deportista pero universidad con clases con pensum con profesores y con toda la práctica bueno pues ese es uno de los retos pero vamos a hacer la inversión podemos estimar que vale alrededor de 100 mil millones pero el costo no son los 100 mil millones eso es lo de menos lo importante es la inversión recurrente que va a tener en profesores en capacitación en profesionalización porque te puedo dar muchos ejemplos un buen deportista muchas veces no tiene el apoyo económico para competir la universidad lo va a resolver un buen deportista no sabe muchas veces como tener una relación con su agente o su representante aquí va a tener unos insumos y una capacidad adicional vamos a dar derecho deportivo vamos a no hemos visto muchas veces a veces explotación hacia los deportistas eso lo vamos a competir de esa combatir de esa manera vamos a darles la oportunidad que se profesionalicen de que los deportistas además tengan todos los elementos necesarios para poder competir dentro y fuera de Colombia y una cosa que a mí me apasiona todas las disciplinas ¿por qué? porque aquí en Bogotá o en Colombia se apoyan digamos es obvio la plata es limitada entonces hacen lo mejor que se puede pero se apoyan ciertas disciplinas pero en Bogotá y en Colombia hay todas las disciplinas y entonces tenemos que apoyarlos ahora Gregorio ¿qué piensa o qué propuesta tiene usted para los viciusuarios? los que se suben a Monserrate a la a la vía a la calera a Monserrate a pie además de hacer la ampliación de la vía a la vía a la calera para la seguridad ¿por dónde tienen que montar bicicleta los que quieran montar bicicleta en Bogotá? ¿cuál es la propuesta? deben seguir montando pues por las ciclorrutas ¿no? es que es lo ideal sí adentro de la ciudad pero digo los que suben a la calera no es que vamos a hacer vamos a hacer la ampliación de la calera la calera ya está diseñada mira por primera vez un alcalde va a recibir 38 diseños va a recibir 38 diseños de obra y en la calera para patios vamos a tener la ampliación donde vamos a tener la ampliación a tres carriles y ciclorruta por lado ¿y por dónde van a ampliarla? no pues ya está diseñada ¿un precipicio ahí al lado? no 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 pues una hacia el costado donde se puede ampliar y además el precipicio solo es al comienzo en la ochenta entre la apenas comienza ahí donde como se conoce popularmente en la ochenta y siete que es como le dicen ahí donde Belisario que es donde arrancan todos los ciclistas yo ya subía sobra decir que yo ya subía a patios en bicicleta o corriendo no en bicicleta en bicicleta y si tocar el piso y ahí sigo ahí estamos y ya subí a Monserrate también la semana pasada subimos a Monserrate a pie muy emocionante yo no había subido a pie a Monserrate mucha suerte con eso entonces tenemos que ir juntos no hacemos una entrevista un día subiendo invitamos a Diego no para eso Andrea Guerrero le están quedando divina sus entrevistas corriendo entonces pero bueno vamos mire para los ciclistas además de hacer ciclorrutas protegidas para protegerlos vamos a hacer GPS para las bicicletas para instalarlos para que no haya inseguridad por eso pero esta usted lo que dice es ampliar la vía a la calera va a quedar con ciclorrutas hasta patios hasta patios por supuesto y la otra opción que era por Choachí no entonces Choachí es otra Choachí es al sur y ya es digamos pero hay una propuesta para que haya para la calera no para la calera sino para bicicletas hacia la vía tenemos varias ventanas en Choachí primero hay que hacer la vía hay que pavimentarla porque es un desastre en cierta parte no pero esa es la de la calera Choachí yo me refiero a la vía que hay no tú te refieres a la Choachí cuando vas a la circunvalar sí correcto no 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 esa vía hay que hacerla es que a lo que me refiero es que esa vía está en pésimo estado en un tramo hay que terminarla para ello lo que vamos a hacer es que ya se está haciendo además es con ejército se está cubriendo se está poniendo puntos fijos de control en ejército y adiciona como también en la calera si tú ves tú ya ves el ejército en la calera muy buena esa fue una de las propuestas o acciones de esta administración y una cosa fundamental es que esa es una vía de circulación restringida por decirlo de alguna manera o no restringida pero de menor circulación comparado a patios entonces ahí tú tienes mayor flexibilidad pero puntos fijos de seguridad ciclovías en donde sea posible mejorar la vía ¿a usted no le molesta visualmente un montón la imagen del ejército en las ciudades? no por supuesto que no mira primero para comenzar lo reconozco ¿no se siente uno como en Kabul un poco? no mira una de las cosas bonitas que hicimos en el centro de Bogotá fue sacar es más para cambiar para cambiar precisamente esa imagen tenemos es que acercar al ciudadano al ejército el ejército pues no no tiene unas facultades o no debe tener a menos de que haya un estado especial de patrullaje y otras cosas pero hacer presencia hacer acompañamiento y además el ejército hace una cosa linda como la policía y es que hacen trabajo social los bachilleres del ejército los bachilleres de la policía salen a hacer obra social cuando tú vas a Caracolí por ejemplo te encuentras en la brigada del ejército con camiseta blanca ayudando a hacer un parque ayudando a hacer una vía finalmente acercas al ejército pero por ejemplo en el centro que hicimos pusimos en el tercer milenio ahora se está reconstruyendo antes de recuperar el Bronx se pusieron puntos fijos de control donde simplemente se disuade al criminal al jíbaro al ladrón lo mismo está pasando en ciertas zonas de la ciudad por ejemplo una de mis propuestas es los canales de Bogotá que se están volviendo ollas o que son ollas de expendio de droga también deben tener cuentos que salió del Bronx que se mudaron al canal de la sexta pues algunos porque la gran mayoría han sido la gran gran mayoría han sido rehabilitados resocializados tienen un proyecto ha sido muy emocionante el proyecto que le han dado a los a los a los habitantes de calle bueno se nos acabó el tiempo usted de 1 a 10 es que tan peñalocista es yo creo que mucho en el sentido en que admiro profundamente la capacidad de trabajo la visión el conocimiento de la ciudad creo que me diferencio a Peñalosa digamos y un poco en la necesidad de hacer un esfuerzo para tener mayor comunicación y conexión con los ciudadanos yo reconozco profundamente lo que está pasando hoy en Bogotá soy el único candidato coherente y leal con este proceso todos los demás se acomodan de acuerdo a las circunstancias comienzan atacando a la administración cuando les conviene y se le pegan cuando también les conviene yo no yo asumo los costos es más a mí me decían mucho en la campaña oiga usted tiene que desligarse de Peñalosa si quiere ser alcalde yo les decía prefiero perder antes de ser desleal y yo si tengo claro mis principios de coherencia yo si tengo claro que yo no negocio convicciones así que agradezco al alcalde que me dio una oportunidad única de ser secretario de gobierno tres años sin un solo escándalo de corrupción pero al mismo tiempo lo admiro profundamente y tengo el compromiso total determinar las obras que hoy se están haciendo soy el candidato que en menor tiempo lo puede hacer porque las conozco hay unos candidatos que dicen yo apoyo yo apoyo si ustedes apoyan yo lo hice realidad lo conozco sé lo difícil que es mover un ladrillo en la administración distrital un amigo me decía es que hacer un proyecto en la administración distrital es como mover un hipopótamo contra la corriente uno solo es muy difícil y yo conozco lo difícil que eso implica además con una posición mezquina entonces Bogotá no necesita quejas Bogotá no necesita discursos Bogotá necesita soluciones conozco lo que se está haciendo participé en lo que se está haciendo y voy a hacer realidad este proyecto de Ciudad de Oportunidades para Todos conmigo Bogotá va a contar con un gobierno de personas amables cercanas a los ciudadanos conocedoras con experiencia personas además que reivindican la necesidad como ves en este equipo básicamente reconocer que Bogotá tiene muchas personas reconocer el papel de la mujer de las personas de las minorías étnicas eso es lo que implica eso es lo que implica nuestro proyecto y obviamente los invito a que me apoyen este domingo para que Bogotá salga adelante para no volver a empezar a cero y los quiero invitar a no votar con miedo Vanessa no votar con miedo aquí hay sectores que quieren manipular la intención de voto con encuesta y solo lo único que te quiero decir es a usted lo han encuestado a que me está oyendo y lo han encuestado a su familia a sus amigos yo les propongo una tarea esta semana haga su propia encuesta en su casa en su comedor haga su encuesta con sus compañeros de trabajo y voten por el mejor y pregunten quien es el mejor quien es el que más le gusta y voten por ese y yo espero su apoyo para sacar adelante a Bogotá haremos de Bogotá una ciudad de oportunidades Miguel gracias por venir gracias a ustedes por este equipo y bueno si ganan los espero el lunes nos vemos el lunes por favor con el apoyo de los bogotanos vamos a ganar y celebraremos por Bogotá y por este país sacar adelante esta ciudad a ustedes que tengan una muy feliz noche esto es Mesa Blu